El tiro golazo, 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 golazo. A continuación repasamos los mejores goles de Wilson Palacios, jugador hondureño que se destacó por muchas temporadas en la Liga Premier de Inglaterra. 19 de agosto del 2009, Wilson en este partido marcó su único gol con el Tottenham. Robbie Keane abrió para el catracho y este le pegó sólido de sur de abajo para vencer a Myhill en el arco del Hull City. Festejaba a Wilson con el goleador irlandés Robbie Keane con Luka Modric. Wilson compartió vestuario con los ahora jugadores del Real Madrid, Garrett Bale y Modric. Un gol especial con la camisa de los Spurs. Número 4, año 2008, eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Wilson Palacios ante la selección de Puerto Rico le pegó de larga distancia, post y para adentro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Wilson, 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 Wilson! Wilson Roberto Palacios con un disparo de media distancia para vencer al portero Terenbos. ¡Honduras 2, Puerto Rico 0! Muchos jugadores tapando la visibilidad del cuarta meta. El remate va bien colocado. Hubo ligero desvío y no lo pudo tapar. ¡Honduras derrotó 4 a 0 a la selección de Puerto Rico! Uno de los tantos, este de Wilson Palacios. Número 3, final de Liga Nacional en el torneo Apertura 2005. Olimpia vs. Maratón en el Estadio Nacional. Este cruce de finales se definió en los tiempos extras. Castilgua tocó para Palacios, la controló, media vuelta y qué golazo del mediocampista. ¡Gol! 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 ¡Gol de Wilson Palacios! ¡Gol! Wilson Palacios, Wilson Palacios, Wilson Palacios! Wilson Palacios se abrió el espacio y le empalmó de volea. Puso a celebrar a todo el olimpismo con un gol que valió el título. Olimpia alcanzó la Copa 19 dirigido por Nahum Espinosa. Un tanto para el recuerdo, el derechazo de Palacios. Número 2, eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Honduras ante Panamá en el Nacional de Tegucigalpa. Wilson abrió para Roger Espinosa. Este enganchó para adentro. Le devuelve a Wilson. Se quita la marca y la pica sutil ante la salida de Jaime Penedo. Centro peligro de gol. El tiro, golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. ¡Sí, señor! Y clavó la pelota en el fondo de la valla. Lo estuvo olfateando ese gol. Gol, acción de crack, gol espectacular de Wilson Palacios. La jaló como Romario entre las piernas de Felipe Baloy. Incluso pasó el esférico y por si fuera poco definió con un toquecito fenomenal. El mago hondureño realizó sus trucos dentro del área para meter un gol memorable. El mejor gol, el más impresionante en la carrera de Palacios, lo anotó el 11 de noviembre del 2006. Wilson en un dramático duelo ante Maratón recibió la pelota y desde la línea del medio campo soltó un cañonazo impecable. Recibe Wilson Palacios, se dio vuelta, el disparo. Sorprendió al guardamita y a todo el país. Gol, y al gol, golazo, 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 golazo de Wilson Palacios. Wilson Palacios, Wilson Palacios, Wilson Palacios, se dio vuelta. Vio, la dirigió y le mandó a guardar. La llevaron tocando, como veníamos diciendo. La que Salvador comentó que tocaron, 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 y llegaron a dar que lo había salvado. Y mire lo que le hace, un golazo, espectacular. A Harry Potter le decían en aquel entonces, Wilson Roberto Palaciosuazo, un jugador diferente. Un futbolista que nos deleitó con su juego y nos representó dignamente en la mejor liga del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!